vale bueno hola a todos mi charla es cómo y por qué empezar a aprender kubernetes fijaros que yo le añadí el por qué y además se llama empezar a aprender esto no es yo no te voy a enseñar kubernetes aquí porque media hora imposible pero como empezar a aprender si yo soy vicente herrera trabajo una empresa que se llama sisi que es una empresa de seguridad en clústeres tenemos un producto de clústeres que es de san francisco y estamos repartidos por varios países y soy una cosa que llamamos cloud native engineer aunque nos han cambiado el nombre un par de veces pero básicamente es un poquito de gente para todos vale en pocas palabras entonces cómo y por qué vamos a empezar a aprender kubernetes no vamos a hablar de primero de cómo aprender más porque como si lo pongo al final supongo así como que más información como lo pongo al final la gente no da tiempo se va a ir no va a ver porque aprender kubernetes que podemos usar para probarlo así en plan demos en local habla un poquito la teoría de que es un clúster en kubernetes y ciertos elementos no los objetos de kubernetes y un poquito de demora vale entonces cómo aprender más lo primero pues mira hay un libro súper bueno que se llama kubernetes up and running que yo me lo he comprado tengo en papel en algún sitio me lo leí en su momento y ahora está gratuito tanto en microsoft como vmware lo ofrecen en esas url y lo podéis descargar yo la presentación creo la compartir por ahí en el twitter lo pondremos o algo y si no lo google ice kubernetes a pan raro vale hay muchos libros de kubernetes pero a mí este me ha resultado interesante porque nada más que leyéndolo se aprende dentro de que todos son muchos comandos y por otro lado pues presentaros lo que yo quiero empezar arrancar ahora que es hacer un club de aprendizaje de kubernetes donde nos unamos gente que queramos aprender más que queramos compartir lo que sabemos gente que sepa poco que gente que sepa mucho no hay diferencia y que compartamos lo que hagamos entonces yo lo voy a hacer porque aunque yo sé algo de kubernetes tengo unos compañeros en el trabajo que saben muchísimo y siento la necesidad de ponerme al día actualizarme perfeccionarme y para mí pues estoy acostumbrado a aprender enseñando cosas así que por mi parte pues haré ese esfuerzo si nadie más se une estaré yo solo y si no pues en esta url lo que hay es un repos de github y aquí pues de momento pues he colgado los enlaces de la charla que estamos haciendo en este mismo momento y una pequeña introducción pues de lo que nos estoy contando vale y para contribuir aquí cómo se hace pues hace un apple request y se mergea y podamos poniendo lo que queramos y podéis contar conmigo para que os monte las cosas que queráis probar es decir si tú me dices oye vicente cómo podríamos montar un clúster de kubernetes con grupal y con tal y con cual o con un servidor ftp que haga tal tal digo ah pues mira es una pregunta interesante voy a buscar cómo hacerlo y te lo explico y y hombre pues un poquito que os voy a hacer un trabajo gratis y a los que queráis preguntarme cosas no y los que queráis también contribuir pues estáis bienvenido vale empecemos ahora con con la mandanga de kubernetes no en el principio de los tiempos los celestiales crearon las piedras del infinito no kubernetes suena como un nombre súper guay y súper extraño y además hay un montón de palabras raras hay que se van oyendo que no un poquito de miedo como diciendo esto será de verdad será humo servirá no servirá para algo vale y ya he visto gente empezado a comerciando kubernetes una moda que se dirá bueno vamos a ver si yo puedo convencer de que eso no es así imaginemos que somos un de box un poquito como que yo lo que quiero es hacer mis cosas y me mi casa y resulta que tengo en páginas web en mi infraestructura o servicio que tienen una alta capacidad de carga no y algunas son críticas existía un web os parece mucho pues pensad en un renfe en una aerolínea pensad en carrefour mercadona no solamente en la web pública en los servicios internos en los servicios con proveedores en los crm etcétera todo esto pues es importante qué pasa pues que yo no sé cuáles pueden requerir más o menos en cada momento porque depende en el black friday pues todo el mundo se mete a comprar pero resulta que a lo mejor hay una época del año que es cuando los proveedores empiezan a actualizar sus catálogos que nadie por fuera lo sabe pero tiene mucha carga también yo no quiero decir oye pues lo que me vale por una web que decía que si va lento le pongo un servidor más grande o le contrató una máquina virtual más grande en amazon pues yo no quiero pagar 100 máquinas virtuales gigantes en un cloud además yo quiero que si la máquina se para se reinicie se cree otra si tengo cambio una por otra porque la tengo que actualizar se me pongan en paralelo de todo eso pues lo que pueda ser en paralelo mejor vale además yo quiero que la gente que desarrolla pueda probar cosas más parecido a la infraestructura real cuando se vaya a probar o el equipo adecuada o quien sea que esté probando que lo que hay vale y además yo quiero verlo todo desde un solo sitio yo no quiero preguntarle a alguien oye déjame entrar en tu monitor porque quiero ver cómo está el local y ahora tengo la seguridad de uno por aquí tengo otro dashboard por ahí son un pollo no claro los proveedores de cloud para todo esto tienen soluciones te metes en google cloud que haces experto de google cloud y lo montas todos no te metes en amazon web service te haces experto de amazon web service y lo haces todo no y así pues nada te vas haciendo experto en todas las tecnologías sin ningún problema nos hacemos experto en todas las tecnologías pues pues mira si es una manera no afortunadamente pues bueno si quisiéramos acepto nuestro nuestro de ops pues lo que tendría solo un montón de puzles un montón de legos pero todo el mundo todo el tiempo construyendo un lego se le caería uno montando otro y ahora tengo que montar aquí y es que te tengo que cambiar aquí este los balancer por este otro y es que ahora este sitio va con una configuración distinta y al final pues nunca ha terminado automatizar cosas no y una frase que yo he oído ver indicar un proyecto que decía que había más líneas de código en devops que en desarrollo no bueno qué bonito sería pues que en vez de ser una persona tuviéramos unos robots automáticos que fueran montando las piezas y cuando se fueran cayendo las fueran poniendo otra vez y fueran montando otra gente por real no pues eso es lo que va lo que va a ser kubernetes vale afortunadamente esto no es una iniciativa que bueno que aunque surgió históricamente de google vale y es parecido a lo que google usaba con su google borg para sus propios sistemas pues hemos tenido las gran suerte de que todos los proveedores cloud se han sumido en una única iniciativa vale han creado una fundación la cloud 90 computing foundation que gestiona el proyecto kubernetes y ahí está amazon web service microsoft google alibaba ibm todos los grandes están ahí en esa página esa fundación para asegurarse de la estandarización y de la independencia del proyecto no y si no suena mucho a los que estamos metidos en kubernetes para nosotros la cloud 90 es dios vale a los que no suena mucho o sonará de linux foundation cloud native es dependiente del linux foundation o sea que más garantía de buena gobernanza bueno entonces qué bonito todo esto pero quién quién debe hacer esto no o sea si estáis buscando un proyecto con alta escalabilidad vale yo yo que cuando tú estás muy centrado en la parte de desarrollo y no te funciona la librería una tinta ni un cual pues está resolviendo un problema muy concreto muy puntual pero también si eres un buen ingeniero y estás pensando a gran escala pues sabes que eso después se tendrá que replicar no se puede caer con cinco usuarios como como yo he visto pasar en algunos proyectos no tiene que ser resiliente en esto tiene que que oye que aguantar mucho tiempo encendido que si se cae se pueda ponerlo en marcha que se pueden cambiar de versión se puede cambiar en marcha no si tú eres un devosemgenier si tu trabajo es mantener no digamos servidores entre comillas ya no son servidores son máquinas virtuales ya son otro tipo de otro tipo de cosas pues aclaro que esto te interesa pero además ahora bien el concepto de los planes que tienen que que es lo que a nosotros nos han denominado es decir el devops en teoría la disciplina de vos venía a ser una disciplina transversal que todo el mundo tenía que saber se ha acabado convirtiendo en los administradores de sistemas han cambiado el nombre vale bueno pues parece que ahora concuerde después tenemos el cloud native que es decir oye yo soy un desarrollador que sé capaz de pensar desde el final del trayectorio de la trayectoria de mi proyecto a cuando esté desplegado escalable resiliente capaz de actualizarse sin caerse y también en el origen decir oye pues tengo que hacer una red happy y tengo que tener estos endpoints y tengo que mandar señales y tengo que tener estas estas funciones no entonces qué difícil no vamos a ver si no es tan difícil no entonces por qué aprender kubernetes no si yo que hago programas a lo mejor y no a lo no me interesa tanto bueno pues hay un factor importante que para cualquier esto es muy de metodología de gestión de proyectos que es muy útil el conocimiento en te que se llama que es tener un conocimiento por lo menos superficial en muchas cosas y tener después tu especialización hacia abajo donde tú te haces muy 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 especialista en algún tema de forma que si tú eres un experto programador no de un experto programador php pues está muy bien pero si tú sabes un poquito de docker un poquito cuernete un poquito de tal un poquito de cual pues eres capaz de entender y colaborar mejor con otros miembros del equipo y con otros equipos no entonces pues ese ya es un buen motivo no para aprender un poquito más de de kubernetes aunque después en la práctica en tu empresa tú le pases tu tu contenedor al devops y sea del club entonces está todo está muy bien pero oye que no nos queremos gastar una pasta en google cloud ni en amazon web service ni en azure porque yo me pongo a hacer pruebas por mi cuenta y después me han dicho que me llega un facturo pues si hacéis bien en tener cuidado no si realmente sabemos mucho somos capaces de hacer cosas baratas pero ya hay que saber lo más fácil probarlo local y para probarlo local pues que vas a necesitar pues kubectl que es una herramienta de línea de comandos que yo voy a mostrar con los que yo lanzo todos los comandos y una instalación de docker que la puedes conseguir o sea perdón de kubernetes que la puedes conseguir con tu propio docker que ya tiene en las opciones tiene una pestaña que es kubernetes la activas y tiene un clúster kubernetes de un solo nodo en tu ordenador con lo cual ya puedes empezar a tirar comando puedes usar también minicube que es lo que yo voy a hacer en este ejemplo que lo elijo porque es un proyecto que está gestionado por la cloud net y computing foundation y en la documentación oficial de kubernetes a muchos ejemplos que referencia de minicube y como cada cosita puede tener su particularidad pues así te aseguras de que de que esa herramienta con la que estás aprendiendo pues está la información está actualizada y después hay muchas otras alternativas entre ellas pues una posiblemente que podamos destacar destacar que es k3s como en este muchas veces muchas veces se determina k8s porque entre la k y la s hay ocho letras k8s vale y k3s es kubernetes con cinco cosas menos en un kubernetes muy chiquitito que puedes montar en una red de repeat o en varias máquinas virtuales en tu máquina física yo puedo coger mi portátil levantar tres máquinas virtuales y crear un clúster de tres máquinas virtuales y así pruebo cosas multinodos y cosas más rarillas vale eso quedará para otra charla bueno entonces amaranto nos ha contado muchas cosas de máquinas virtuales que nos ha venido muy bien vale nosotros empezamos con una máquina física pasábamos a una máquina virtual ha mencionado cosas del kernel teníamos ahí las aplicaciones corriendo todo muy bien no pasamos después a los contagi que también él ya nos ha hablado de esto donde es parecido pero el container ataque directamente al kernel digamos no controlado por el contrario runtime así pues principio pues no no es tan pesado y puedes ejecutar más cosas en paralelas si lo dejamos a un poquito hacia lo que se lo que se habla bueno como pasamos de esto a kubernetes vale voy a hacer clic hacia atrás y hacia adelante vale es muy parecido vale hacia atrás hacia adelante pero aquí hemos añadido una cosa que son pots vale primer concepto de kubernetes un pot es una agrupación de containers que se agrupan para hacer algo vale hay mucha gente que cuando es muy experta en docker compose cuando pasa a kubernetes hay conceptos que son parecidos pero distintos y son un poquito como en inglés las palabras que se parecen y significan otras cosas entonces el pot es un poquito como un docker compose que varios containers están relacionados y se avanzan a la vez o tienen dependencias entre ellos pero también un poquito distinto pero es un concepto pues como que oye si yo necesito levanto una web que necesita php mysql me encaje y otra cosa más pues lo meto todo en un solo pod son varios contenidos vale en realidad kubernetes es un clúster que es por lo que no es en este caso solo bocker y lo que yo tengo son varios ordenadores en los cuales hay varios containers en varios puntos vale y todos ellos están controlados por un nodo central que es el master no que es el nodo que hace automáticamente es ese robot que hace lo que nosotros podríamos estar haciendo antes jamás que es oye pues es que aquí falta un container lo levanto este está dando problemas pues lo voy a quitar de este nodo que va lento y lo voy a poner un nodo que tiene la capacidad baja y voy a utilizar cómo está la salud de cada cosa y todo eso pues lo lleva un master no puedo tener más master no pero tengo que popular que haya un número impar para que si se cae alguno cuando se levanten la información que tienen se sincroniza por consenso la mayoría de los clúster no imponen qué es lo que debe haber en el clúster si entre ellos no coinciden en qué es lo que debería vale si yo podría tener un clúster no que estuviera un master no que estuviera en central united states otros que en europa otros que en asia y se cae amazon asia pues no se cae mi clúster porque está el clase en realidad no se caen los nodos siguen trabajando pero la coordinación del clúster se mantiene con otro master no que esté en otras zonas europeas bueno el master no necesita cosas para hacer ese trabajo vale pues etcd que es la base de datos donde está toda la información de lo que tendría que tener el clúster el api server que es el que recibe y envía la llamada el scheduler que es el que lleva el control de que es lo que se tiene que iniciar el control en el mayor que es el que replica el estado que tenemos que tener en el clúster vale entonces pues básicamente eso es lo que es un clúster son varias máquinas con bots y containers y varios masters que controlan esas máquinas vale qué pasa si sólo tenemos un nodo que es lo que vamos a hacer nosotros para probar no yo no necesito cinco máquinas no quiero empezar con uno solo y los comandos son muy parecidos y esa es la gracia de que yo no tengo que aprender muchas más cosas para controlar un clúster de un nodo de un clúster de 20 nodo bueno pues es lo mismo pero todo está en el mismo sitio vale están pues todo lo que es la capa del control plane de gubernet es y todo lo que son la parte de work está en el mismo vale pero qué pasa también que vamos a usar minicube minicube además funciona con una máquina virtual por la que nos va a funcionar en windows vale pero nos va a meter todo eso en una máquina virtual y ahora aquí empieza un poquito la locura vale entonces yo tengo mi máquina que digamos que en el peor de los casos es una máquina windows vale necesito un virtualizador que será en el caso de windows lo más fácil es virtual box que pese a lo mal que sale de él os tengo que decir que funciona bastante vale encima de eso hay una máquina virtual que es la máquina virtual del minicube que tiene su sistema operativo su kernel y que es linux vale y dentro de esa máquina virtual está el control plane del master node y está los pods y los contenidos que ellos ejecuten vale no os rayáis mucho con esto porque aunque esto es una tarta con un montón de niveles yo sólo lo menciono porque a veces cuando no te das cuenta de que minicube tiene tantas capas te pierdes un poquito vale y esto pues os lo dejáis de referencia y ahí hay unas cuantas que se minicube ya ya en algún momento podremos hablar vale entonces importancia de kubernetes frente a un solo host de doble lo normal en kubernetes es hablar de forma o sea es trabajar de forma declarativa tú no le dices a kubernetes levanta este container tú le dices tú describes cómo es el estado que tú quieres que haya y él va a trabajar para intentar alcanzar ese estado lo dice yo quiero 10 réplicas de este container y él va a empezar a crear réplicas en distintas máquinas y si uno de los ordenadores que estaba en el traste desaparece va a empezar a crear réplicas nuevas o va a comprobar la salud de esas réplicas y si alguna resulta que no responde la mata y cree una nueva para intentar siempre alcanzar ese estado que lo puede alcanzar o puede no alcanzar vale eso se llama el reconciliation loop el mirar el estado descrito y el estado actual y el hacer acciones que intentan recuperar el estado descrito vale los spots y los containers para cubernete son esto que se dice en inglés femeral que son efímeros vale es decir que en principio juveniles puede poder matar un container en cualquier momento y un poco en cualquier momento pero igual que pasa con android cuando android puede matar una aplicación sobre todo si no se está usando en cualquier momento pues tiene ese permiso nosotros debemos diseñar lo que hagamos pensando en que eso va a pasar y eso nos da que sea una diferencia muy fuerte entre stateless y stateful entre cosas que no tienen estado por ejemplo un servidor web de ficheros estáticos yo puedo abrir 20 réplicas y todos funcionan igual yo puedo matar dos y crear tres nuevas y si tengo un router por delante no se nota la diferencia pero el momento en que yo tiro de ficheros que se han subido por ejemplo en wordpress han subido imágenes y se han subido cosas o de cambios que están en una base de datos que dependa de eso pues eso ya tiene estado que tiene que ser mantenido en lo que amaranto nos ha enseñado pues ese estado eran volúmenes que guardábamos en nuestro propio ordenador aquí vamos a hacer algo parecido vale pero veremos que hay una separación muy grande y el primer consejo que os doy para aprender gubernet es que para empezar os centréis en stateless en stateless os vais a centrar mucho más en de infraestructura y cuando la gente pregunta bueno y cómo lo usa esto en un proyecto real digo bueno pues esto real hay que hacer varios pasitos para llegar a entenderlo todo vale pero para entender lo primero que lo primero es empezar a aprender los primeros pasos primero gatear después caminar después correr pensan primero en stateless que es la más fácil vale bueno y otra cosa más que tiene el kubernetes es que tiene una sistemática con estrategias de actualización yo en vez de irme a docker y empezar a decirle oye pues crea estas nuevas máquinas mata estas otras con esta network para que las llamadas en vez de ir a una vaya a otra que esta otra tiene una nueva versión de aplicación pues un concepto ya que es intrínseco de gubernet y tú dices oye pues actualiza y él empieza a según la estrategia que haya puede matar progresivamente pos de la versión antigua y levantar de la versión nueva puede ir quitando uno a uno puede quitarlos todos de golpe o puede engancharse con otros sistemáticas de estrategias más complejas que otros otros desarrolladores hayan inventado y con escala con su con su crema ok voy un poquito rápido imaginaréis para qué le tiempo habla de todo pero me voy a centrar un poquito más en cosas palabras de gubernet es que ahora estos son estos y son interesantes nosotros aquí vamos a hablar de contexto cuando yo use la herramienta kubectl porque yo puedo tener distintos contextos porque me estoy conectando a distintos clases y un contexto es el cláster y el namespace al que me conecto vale y después puedo cambiar de ese contexto y conectarme a otro cláster de otro namespace y con kubectl yo lanzo comandos al contexto al que esté conectado en ese momento el cláster pues como hemos dicho una agrupación de nodos vale los nodos pueden ser máquinas virtuales o máquinas físicas con una mezcla de los dos vale y pueden ser heterogéneos aunque no no es lo más habitual porque es difícil de entenderlo también cómo funciona pero pueden ser heterogéneos y no hay mucha naturaleza y el sistema sólo va a mirar cuáles están funcionando mejor y cuáles bien vale los espacios de nombre los namespace en kubernetes son una definición lógica que está dentro del cláster donde yo puedo meter distintos objetos como los propios pod y los containers existen un espacio de nombre es como si tuviera una carpeta pero un espacio de nombre que le llamo prueba y ahí meto unos containers que están ahí pero no hay ninguna barrera física definida salvo la manera lógica de que están en ese espacio de nombre y no están en otro a la hora de seleccionarlo listarlo matarlos todos hacer cosas en más fácil vale en teoría también hay muchas cosas que no deberían salirse de un espacio de nombre a otro pero de nuevo es un límite software vale no es un límite ni siquiera de una barrera de que tengas pasado una ip a otra ni a base vale aquí pues config map son configuraciones clave parejas clave de valor que están almacenadas en el cláster para configurar cosas lo típico que mencionábamos antes también de variables de entorno y cosas así que queramos subir pues las podemos poner en el cláster de forma que todos los containers que se arranquen tiren de la misma configuración que estén bien vale y los sigues son muy parecidos pero los sigues han cifrado no se muestran por defecto por consola para que tú no los puedas cifrar vale rbac scroll basic account es un sistema de gestión de cuentas de usuario para todos los permisos de todo lo que se pueda llegar a tener el cláster vale que están regidos pues por estos objetos cuentas de servicio que son como personas pero son servicios automáticos roles roles de cláster a nivel de todo el cláster el rol normal es un espacio de nombre y rol binding que es asociar a un usuario o service account un rol o un cluster vale esto da para hablar mucho pero quedaros con la copla de que rbac son roles y permisos cuando nosotros hagamos pruebas al empezar todo lo haremos como admin pero conforme iréis leyendo cosas de kubernetes os dirán no porque hay que configurar rbac pues si no te dejas rbac no te dejas hacer cosas porque muchas cosas no quieren que tú despliegue es un cláster con los permisos abiertos y que te pueda entrar cualquier cosa entonces te va a exigir que tú tengas rbac bien monta bueno y él cubene te admite que tú crees nuevos objetos nativos en el propio cobernet es y que le des tus propias características tus propias funcionales tus propias cosas que son los crs de los cursos resuelves y ahora aquí viene lo bueno si lo anterior os parece un rollazo ahora viene lo bueno lo que yo llamo la pirámide la pirámide incas entonces cuando nosotros en docker levantamos un container o un docker compost y nos quedamos tan tan pancho pues aquí vamos a necesitar una escala de distintos niveles de objetos vale vamos a necesitar vamos a necesitar un ingres es un punto de entrada que enruta potencialmente distintos servicios es como un router en cualquier programa que tú hagas o en el propio de hecho ese se implementa muchas veces con engines y con una expresión irregular que dependiendo la url pues va a un servicio o va a otro dentro del cuerpo vale vamos a definir servicios servicios son containers que tienen un nombre definido en propio clúster y con ese nombre se pueden llegar a ellos vale y es como en las dns para que se puedan localizar aunque cambie la ip aunque el contact tainer se muere si levante otro si hay una estrategia de rollout se pone un container con la versión nueva antes de quitar el viejo y el servicio apunta ahora al nuevo todo eso se hace auto vale al principio el servicio es interno dentro del clúster y la forma de exponerlo fuera es con un inglés después está el deployment vale normalmente el servicio lo asocias a un deployment que dice oye pues este servicio para que funcione tiene que tener desplegado este contacto que por el puerto 80 sirve una pancha y es lo que lo que lo que levanta algo que atiende al servicio el servicio una pura definición que son cuatro líneas de llame que te que te definen el puerto y la url y el nombre vale y el de pleno por dentro lo que usa es un concepto que se llama réplica ser que si usas deployment no lo vas a ver que es cuántas réplicas tiene que haber de ese container para satisfacer ese deploy vale pues a lo mejor tú quieres que tienes un cluster con tres nodos pues yo voy a levantar tres apaches y voy a hacer que el inglés pues reparta la carga entre esos tres apaches que son stateless tienen el mismo contenido y todos sirven lo mismo mejor los tres apaches conectan a la misma más y se cuele pero reparten la carga de cpu entre esos tres máquinas si yo quito una máquina vuelva a poner otra todos juguetes va a hacer que esto vuelva a replicarse y va a instalar de nuevo el contener la máquina nueva vale y si yo tengo muchas más máquinas pero tengo 33 un servicio de una réplica ser de tres instancias pues si una de las instancias con una máquina que empieza a funcionar mal me la va a quitar de esa máquina me la va a poner en otra automáticamente y es la forma de yo definir pues eso pues cuál es la entrada desde fuera cuál es el nombre de servicio dentro del cáster y cuál es el el container o containers y en la cantidad de elementos a la vez que se van a tener en marcha y dentro de esto pues está como hemos dicho ante el pod que tiene uno o más contener es muy habitual que sea uno solo vale y el enlace con la persistencia con el state let's con stage full pues el persiste en volumen claim que el el enlace un volumen que comentaba antes también amaranto yo tengo un volumen que es un elemento del clase y lo asocio a ese contar ese pod con un persiste en volumen claim vale y bueno y esto por si lo veis por ahí referenciado state full set es como un réplica set pero los containers se arrancan en un orden específico vale también relacionado con lo que hablábamos antes de la dependencia y eso mucho de esto no lo veis mucho porque aquí se reutiliza mucho código de definición y se corta se pega se arranca pero cuando tienes un problema tienes que ponerte a mirar por dentro cómo está definido que te empiecen a son los conceptos por pases interesantes vale bueno pues vamos a probar cositas no vamos a probar una cosita muy rápida yo voy a abrir aquí este ejemplo que tengo entonces esto está en el repo que yo he compartido vamos a ir a simple nos vamos a ir a php 7 con apache y aquí tengo un docker file pues que tiene que tira de la imagen oficial de php con apache un ficha de configuración al servidor y sirve una carpeta que lo que tiene es un hola mundo muy sencillito todo vale entonces aquí lo tengo ya puesto para build de arlo lo voy a construir que como estar en caché pues no va a tardar nada como le pasó a amaranto vale lo que le estoy diciendo oye construye esta imagen usando este docker file lo etiquetas con el nombre php y con el nombre vicente rera barra my php no y eso hace que esto de aquí como es un nombre barra otro nombre se entienda que es una url de lo que no es lo que estaba enseñando ante amaranto con lo cual yo puedo hacer docker docker push si en el leite es porque no hay que ir pero como leite es vale me dice que ya existe porque ya lo había subido antes para probarlo pero yo esto lo acabo de subir a docker vale docker no tengo el dominio hecho bueno entonces esto me lo voy a saltar lo creéis bueno entonces vale yo tengo una imagen docker que tiene una pache php y me pone un fichito de hola mundo como despliego esto en en minicube vale entonces voy a borrarlo por si estuviera dispuesto que no creo entonces arrancó minicube por defecto mi minicube está configurado para utilizar de virtualizador hyperkit que es el driver de docker vale que también es un virtualizador lo puedo usar también con virtualbox vale o mware en fin en windows se puede usar con hyperv que es el virtualizador de windows que yo trabajo un poquito con él y con docker pero que si os lo podéis ahorrar para hacer pruebas mejor vale menos que tengáis una necesidad poderosa yo os digo que muchas de las pruebas que yo hago funcionan bastante bien en virtualbox y no noto la diferencia de usar hyperkit que es un virtualizador en teoría de de bajo nivel me va a crear una máquina virtual con dos cpus con 4 gigas de ram y con 20 gigas de disco duro esto por defecto yo con parámetros por la línea de comando le puedo decir que tenga más memoria que tenga más cpu vale estos son cores obviamente y le puedo cambiar las características para hacer una prueba así chiquitita da igual algunas pruebas que he tenido que hacer lo he tenido que poner 8 gigas por ejemplo vale si vuestra máquina no es muy potente lo tenéis difícil para hacer pruebas con docker os lo digo si yo digo minicube ssh estoy haciendo login a la máquina virtual minicube vale y cuesta la zona máquina virtual y esa máquina virtual dentro tiene instalado gubernet y si yo hago minicube dashboard minicube va a abrir un navegador con un dashboard donde como esto es para desarrollo no me pide contraseña ni nada me enseña todas las cosas que hay en cobernet y empiezo a ver no de crucer rol persiste en volume vale esto suena verdad y algunas cosas no que no los ha comentado pero atrás vale y aquí podríamos ir viendo lo que hay no os recomiendo que os acostumbréis a trabajar con el dashboard porque primero el proyecto creo que está deprecado que no lo van a mantener y no y de momento funciona pero no sabemos por cuánto y porque y después que aquí hay cosas pero no está todo y está lo que lo que está definido en el dashboard y ya está pero para aprender al principio está bien hacia un big picture de todo lo que lo que está pasando vale para esto y separe el barrio entonces para desplegar este cuernet es voy a usar un servicio que es esto el servicio se va a llamar mi php svc de servicio y va a tener una lavel que es esto vale todo en cobernet se puede etiquetar y las etiquetas después se usan para referenciar cosas vale la etiqueta son las dos cosas tanto la clave como el valor la especificación es que despliega el puerto 80 porque lo que quiero es verlo en un navegador y el selector es decir cómo sabe el servicio a quien tiene que exponer pues va a exponer a aquellos deployments que tengan como selector esta etiqueta sube la misma que me he puesto vale y el tipo los balancers que hay varios tipos de esto vale ok bueno y voy a usar el deployment que es este con su nombre con su etiqueta la etiqueta que el sector estaba mencionando vale y unas cuantas cositas más y aquí el container vale y que contener va a usar va a usar este que estando que dejar se va a poner un nombre vale para poner el puerto 80 y el nombre del puesto también un poquito da igual aquí no pues ya está pues vamos a ver si esto quiere entonces si yo le digo qubectl apply menos f deployment y tengo que salir de carpeta qubectl apply menos f deployment como el menos f lo que le estoy diciendo es que mire el contenido del fichero para el comando y que lo aplique y no le estoy dando una orden imperativa no estoy diciendo créame un pot que tal no le voy diciendo este es el estado que yo creo que tú alcanza yo puedo decirle get pots y se ve que hay un container que se está creando y le puedo decir que lo siga vaya si cambia el estado me refleje la lista vale si yo hago este get pots en un clúster con muchas cosas pues me van a hacer un montón de pots pero que va a estar restringido al espacio de nombre en este caso yo estoy en el espacio de nombre en el namespace default vale este es mi contexto minicube y este es mi espacio de nombre ya está funcionando eso quiere decir que dentro hay un container que se está ejecutando vale yo lo tengo hecho una alias a qubectl para que sea cada kilo y más corto de escribida vale y le tengo el auto comprometar con lo cual si hago así con logs veo el log del container que hay si hubiera más de no tendría que explicar cuál y si le digo menos f de follow pues va voy a ir sacando por consola todo el log de ese container de lo que está haciendo ese container si yo lo quiero ver bueno fijaros que tiene un nombre aquí aleatorio porque el nombre se va autogenerando si yo le digo que borre el pot y de hecho lo fijaros que de pronto ha creado uno nuevo y no le ha dado tiempo ni siquiera ha sido instantáneo tal como yo he matado un pot me ha creado uno nuevo vale vamos a hacerlo de nuevo veis ha matado un pot como tiene un deploy me automáticamente crea otro pot y la puesto en marcha vale en una pregunta rápida vicente puedes darle reglas para para los nombres de los spots porque ese nombre no es muy amistoso o como se diga no es muy amistoso pero esta es la convención de cobernet es vale porque este nombre o sea tú piensas que containers en un clúster de cobernet se están regenerando continuamente si ya pero sin parar podría darle un vuelo o si un número secuencial o alguna cosa así o establecer una regla pero no lo sé la verdad que no lo sé y nadie lo hace así normalmente quieres dejar o sea tú no vas a actuar con el post como yo estoy haciendo ahora yo estoy simulando aquí que el post se ha caído lo que tú vas a actuar es sobre los nodos sobre el estado sobre el fichero yo puedo hacer un cambio el fichero hace una play y ahora el nuevo estado del fichero es el que se intenta mantener por ejemplo o poder implementar el número de réplicas vale pero yo no quiero saber cómo se llaman los nuevos bueno vamos a añadir el servicio porque estoy en este de aquí acá apply menos efe service y ya tengo un servicio creado vale entonces cada que services vale y me va a decir que oye mira pues tengo aquí el servicio que se ha llamado así y aquí está pendiente obtener una ip externo si esto lo haces en un cloud provider el cloud provider lo que te va a enganchar aquí son recursos del cloud provider y aquí es donde entra la magia de cobernet si estás en amazon web service pues va a buscar una forma que yo no sé cómo se llaman las ip externa que tiene un servicio que será elástica ip no sé qué no sé cuánto si tiene que crear las dns se vaya a la ruta 53 de no sé qué no sé cuánto y te va a un nombre de dns si tiene que irse a un tal y él te va a hacer por debajo todo lo que tenga que hacerte estándar independientemente del cross provider que tú usas y si tú usas azure pues azure va a hacer lo que en su azure se llame de otra manera distinta y las piezas que cada uno esté haciendo que no tienen por qué ser iguales tienen que atender al mismo estándar el mismo interfaz para poder responder a una llamada en kubernetes obteniendo lo que tú le estás pidiendo sin que tú tengas que saber cómo lo va a implementar por debajo el cloud provider vale en algunos cloud provider funcionan de una manera y en otros de no vale por ejemplo que crear un clúster en azure es muy lento para un clúster y funciona perfectamente pero tarda mucho en crearse mientras que crear un clúster en google es muy rápido y ahora necesitaríamos el ingres control vale y aquí es el momento en el que se nota que minicube no es un cubano de verdad entonces la manera de obtener el inglés es que nosotros le decimos que vamos a habilitar un lado que se llama ingres que es lo que haría en realidad por debajo del club provider algo parecido con su con la pieza software que quisiera y para exponerlo pues habría que hacer minicube service y el nombre no me lo pilla solo lo pongo el nombre que le haya mandado my php vale y me está exponiendo aquí el hello world vale que yo tengo en ese bueno un poquito enrevesado todo esto verdad un poquito enrevesado en realidad estos ficheros yaml se pueden juntar todos en uno yo los he puesto deployment y service por separado para que se viera y se abrieran por separado y lo tenías en la carpeta para jugar con ellos vale pero se pueden hacer todos en uno service cada del este deployment si no mato el deployment no puedo matar los spots porque continuamente se me crearán nuevos vale y ahora como matar de ploy me automáticamente se matan los spots si yo me fuera a otro ejemplo un poquito más complicado que es este de aquí vale lo voy a hacer primero que era más chulo yo hago esto vale y esto me ha creado una instalación de wordpress vale me ha creado los servicios me ha creado un secret donde ha generado automáticamente una contraseña me ha creado dos deployment una para la base de datos y otra para la pache y me ha creado unos volúmenes persistentes para la base de datos y para el word es para que si yo paro un container y lo vuelva a ejecutar mantengan lo que tienen por detrás vale y si yo hago un minicube service en este caso es wordpress no no entiendo que me lo enrutara o como tengo que hacer yo esto si no o no lo puedo abrir por url bueno si me dice que lo tiene aquí la url vamos a abrirlo por url que dice no pues me ha fallado algo ah ya sé lo que voy a hacer vamos a añadirlo aquí en el host vale eh ¿cuál era este? 128 128 ah no mira si es que soy muy impaciente claro es que no he visto no he visto los pods yo veía el de hoy pero no te iba a decir eso perdón te digo yo creo que tiene un pequeño delay hasta que el wordpress está leíto o sea el el digamos que se crea la definición del estado que se quiere alcanzar pero hay que esperar a que todos los recursos se provisionen vale que es lo que yo soy un poquito impaciente y me salta vale y aquí tengo en principio mi wordpress que bueno se puede instalar y se puede hacer un par de cositas aquí y así como última cosa ese fantástico wordpress ¿qué es lo que utiliza? pues utiliza este fichero de customisation de customizer que es una herramienta externa que ahora forma parte de kubectl para generar la contraseña el deployment de mysql que tiene realmente el servicio ¿vale? con tres líneas separamos una parte de otra tiene el servicio tiene el persistent volume claim tiene el deployment ¿vale? y tiene aquí los containers las claves como están enganchas unas cosas con otras ¿vale? el puerto que se expone en el caso del wordpress pues es lo mismo tienes el servicio de wordpress, el puerto, el persistent volume claim ¿vale? y la imagen que estás usando y toda la vasca que os he contado ¿vale? entonces ¿qué pasa? que te puedes volver un poquito perezoso tienes tú ya tus ficheros YAML y los aplicas y los actualizas y no... que tienes que parar un poquito a mirar por dentro para verdaderamente saber siempre que estás haciendo cada cosa ¿no? y con esto pues yo tengo ya por hoy suficiente que otro día más ya hemos durado un poquito más al final no ha resumido tanto como yo creía y también con la parada inicial pues está un poquito más de tiempo yo tengo una pregunta preguntas ¿en qué momento te das cuenta que te tienes que empezar a trabajar con Kubernetes y dockerizar tú mismo las cosas y no usar un cloud que lo autogestione por ti mismo? mira, yo te puedo hablar de casos de clientes ¿vale? porque esta misma pregunta me la hacía yo y como me la he autorrespondido es viendo qué es lo que hacen clientes que lo hacen así ¿vale? si tú tienes un solo proyecto y tienes un solo servidor y lo manejas tú solo pues a lo mejor lo metes en una máquina virtual muy grande y ya está y si no lo actualizas mucho y no lo cambias mucho ya está ahora clientes que trabajan con Kubernetes que yo veo tienen cientos de nodos miles de nodos y diez mil nodos y tienen un sistema tan 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 complejo que o metes esto o es imposible mantenerlo en pie y tienen un volumen tan impredecible de trabajo que es imposible a mano tener esa capacidad de hacer cosas, cambiarlas, actualizarlas, quitarlas, ponerlas ¿vale? y de hecho lo que nosotros en nuestra empresa venimos a resolver que es un problema de todo esto que está muy bien que el robot te lo haga todo solo pero tú no sabes lo que está pasando y en eso nosotros lo que hacemos es darte una visibilidad y una monitorización de la seguridad porque tú haces algo en un container lo matas se mata el pod el Kubernetes te lo vuelve a recrear pero tú no sabes lo que ha pasado ahí vas a ver los picheros no, los picheros no están se acaba de descargar una imagen y se ha puesto en marcha el por nuevo entonces entiendo que muchos proyectos no necesitarán desde el principio un planteamiento de Kubernetes de miles de nodos está claro pero que pensad que todas las grandes empresas del mundo trabajan así como hablando de Nestlé estamos hablando de bancos estamos hablando de Johnson & Johnson estamos hablando de financiera estamos hablando de Aerolíneas estamos hablando de... pero que rí, ¿vale? y lo que yo os vengo a decir con esto no es que todos necesitemos un clúster para trabajar sino que todos deberíamos saber algo de Kubernetes para que lo que vamos a hacer en un proyecto de desarrollo si solamente estamos en la parte del desarrollo sea fácilmente escalable por un equipo que sí sea experto en Kubernetes y tú se lo dejas en un container le separes en el container lo que es stateful de lo que no es stateful puedas probar un poquito y si ellos te dicen a ti oye, es que estoy desplegando tu aplicación y le da este problema ¿por qué nos está pasando esto? y si tú no tienes ni idea de lo que es un réplica C es que cuando le aumento el réplica C de 3 a 4 hay problemas si hay que un réplica C ¿sabes? pues es lo que yo os digo que obviamente los que estén más cercanos a infraestructura os va a interesar mucho los que estén menos cercanos pues yo creo que esto es como saber ser desarrollador de Waze saber de Apache o ser frontend y saber un poquito de JavaScript y de Node que hay que saber en T un poquito de todo ¿vale? esa es mi filosofía y hay mucha gente que tiene un proyecto grande pero solo uno que a lo mejor tiene 20 máquinas y lo tiene todo montado con herramientas elástics de Amazon y no toca nada de Kubernetes bueno pues es válido ahora te estás atando a un vendor locking de un solo proveedor te estás perdiendo hacer un Mixed Cloud ahora está muy de modo que también lo vemos mucho en clientes clientes que tienen con la misma infraestructura o sea con la misma herramienta lo ven todo tanto lo que tienen en Amazon en Azure y en infraestructura física en sus propios servidores y lo gestionan todo con una sola herramienta y aparte no están los clústeres de clúster que es otra cosa y los clústeres de clúster heterogéneos de que yo tengo un clúster en Amazon y tengo otro clúster en Azure y tengo otro clúster en máquina y dos, tres los controlo con una sola herramienta ¿vale? y eso es lo que es Google Anzos los que está sacando ahora por no sé cuánto de Amazon y de MCM todo el mundo está yendo en esa dirección porque hay mucha absorción de proyectos de equipos y de empresas que tienen proyectos muy grandes en tecnologías heterogéneas y tú no puedes hacer un proyecto que tiene 100 nodos en Amazon que los lleve los 100 nodos a Google no es que en nuestra empresa nada más que he trabajado con Google digo ya y los 100 nodos ahora quien migra todo este hilo de cosas que yo he metido aquí entonces aquí Kubernetes son dos cosas es un software pero es también una app es una forma de que los proveedores de cloud definan qué es para ellos algo para que todo el mundo le llame igual y todo el mundo lo tenga que hacer igual y si tú necesitas un ingreso cada proveedor lo implementará como le salga de las naciones pero es un ingreso para ti no tienes que aprender 20 proveedores es un poquito la idea bueno entonces un poquito en base a lo que ha dicho Pepe realmente la diferencia o el salto a cambiar por ejemplo a usar un Elastic o un Appendine en el caso de Google Cloud y todo esto que se auto escale sería esa parte agnóstica ¿no? de poder luego migrar a otro sitio de hecho cuando tú con Kubernetes te conectas a un contexto que está en Amazon y te vas a Amazon tú lo que vas a ver en Amazon son máquinas virtuales de Amazon y vas a ver en Amazon los balances de Amazon y vas a ver el access de Amazon y Amazon te está creando esos mismos recursos que tú crearías a mano pero a partir de los ficheres de definición de Kubernetes y son los mismos recursos sí, bueno pero aquí menos customización incluso que es una de las cosas importantes es importante pero en teoría si no la tienes ¿por qué no la tienes que ver? y ahí ya también depende depende como todo ¿vale? depende como todo pero que en Kubernetes por ejemplo Kubernetes es una de las cosas yo que hablo con gente que ha estado metido en un proyecto Kubernetes me doy cuenta de cosas como ellos su máximo trabajo es ocultar cosas no es construir cosas nuevas sino decidir de todo lo que hay que hay que hacer a mano que debería ser invisible para ti y después a lo mejor está ahí dentro y si tú te metes le llegas a eso pero ocultar cosas porque si no te metes mucho en un detalle que a lo mejor lo que tú quieres es ver bueno y lo que yo veo desde fuera ¿qué? ¿sabes? es un poquito la idea también todos están apuntados al cargo de Kubernetes y todos van haciendo Kubernetes y todos están deseando hacer cosas con Kubernetes hay un posible futuro en el que los providers solo ofrezcan clases Kubernetes y se dejen de hacer sistemas propietarios puede que ocurra puede que no pero es posible una pregunta ¿los procesos se comunican entre sí en principio o no? se comunican entre sí y hay una capa en ese software que se ejecuta que es de networking que se establece quién puede hablar con quién y de qué manera pero continuamente se están creando IPs se están quitando IPs y ahí hay ¿hay límite o coge la verdad por defecto de la red? por ejemplo nosotros tenemos infiniband a 40 gigabits por segundo ¿pilla esa velocidad? si tú o sea Kubernetes en realidad en el fondo es muy tonto las primeras versiones de Kubernetes ahora ya no es así usaban Docker y tú tienes que tener Docker instalado y ese levantar el container para hacerlo lo hacías con Docker igual que lo haces tú por línea de comando pero con un sistema automático y el networking es igual lo que lo va a hacer en una máquina Linux lo que va a empezar es configurar IP tables para relacionar unas cosas con otras ¿vale? en principio va a usar todo lo que tenga tu máquina ¿vale? bueno entonces el Docker podría correr en principio a la velocidad de podría porque en realidad de hecho tú imagínate si tú montas un Docker levantas unos containers y ahora el master no lo matas el container sigue trabajando y sigue haciendo lo que hiciera antes no cambia nada o sea tú tienes un container y es una máquina punto aquí esto es un poquito los que sabréis un poquito de la historia de los protocolos de red lo que pasa un poquito con TCP y P y con el estándar el OSI ¿no? que los intentaba super empaquetarlo todo y super definirlo en tal y el TCP y P decíamos bueno lo que funciona lo voy a describir un poquito y voy a poner una una sistemática pues cuéntenos un poquito así lo que funciona ¿qué? Docker pues Docker ahora va con con Cryo pero tampoco Docker por dentro ya va con Docker ¿sabes? va con otro sistema genérico y y en realidad pues trabaja con lo que tenga tu máquina y tú puedes tener máquinas heterogéneas y de hecho por ejemplo tienes Rancher que ¿cómo instalar Docker? es otro tema cuando tú creas un clúster nuevo en un cloud provider es un clúster generado automáticamente y tú no tienes acceso a los master nodes eso es una ventaja para ti porque los van a mantener ellos no se te van a caer no te va a costar dinero o sí o poco y solamente te cobran por los worker nodes y y y es como una base de datos mantenida por alguien sí pero bueno en la historia pero tú puedes montar pero tú puedes montar Kubernetes creando tú a mano las máquinas virtuales en AWS o en tus propios ordenadores o una mezcla o creas una máquina en AWS otra máquina una máquina física que tú tienes y otra máquina en Google y ahora las enlazas las tres por red que sería una locura y montas un cloud o sea y montas un clúster con tres nodos cada una una máquina en un sitio distinto ¿sabes? que la fama que tiene AWS al menos en ciencia entre comillas es que no es lo suficientemente rápida no es tan rápida como el sistema físico entonces pues tiene su porque está haciendo lo que se han hecho todos los compartidos compartí máquinas reales entre mucha gente pero tú te quedas tu propio clúster tú solo y ya está no tienes control sobre la red pero bueno ya contestado muy bien ¿alguna preguntilla más? bueno antes de nada la enhorabuena el juego está muy bien yo he visto varias charlitas ya de gubernet y demás y me gusta como lo has enfocado porque son un montón de cosillas las que hay que explicar y la verdad que está muy bien está muy bien se nota el curso y otra cosilla antes que se me vaya el compañero Juan ¿no? se llama ha preguntado antes el tema de la nomenclatura de los POP que es un poco random ¿no? y como tú has comentado sí en este caso quizás entra en juego también en la definición el recurso que te ha comentado el stable set porque al final eso guarda un estado y como bien has dicho eso sigue un orden de arranque y demás y eso a esos POP que se crean a raíz de un stable set no se le asigna esa nomenclatura en plan en este caso se mantiene el nombre y se va añadiendo un índice en plan el nombre guión cero guión un y en este caso sí se vería de esa manera que importa que importa el orden sí claro no había caído yo en eso no había yo caído en eso en realidad también tú usas mucho el etiquetado también para para definir o también hay muchos aquí hay muchos más conceptos hay por ejemplo que tú puedes etiquetar que tú quieres que ciertos POP estén si es posible en el mismo en el mismo nodo porque sabes que la comunicación entre ellos va a ser la misma máquina y va a ser más rápida o quieres que tengan una antiafinidad que dos tú sabes que hay dos POP que los dos consume mucha CPU que prefieres que no estén en el mismo nodo y le haces un Taint del nodo para que no intentes no ponerse en el nodo o si tienes un nodo que empieza a fallar le puedes decir a Kubernetes oye mira no te lo voy a arrancar del todo pero empieza a no poner cosas aquí y cuando ya se te quede más ligerito pues a lo mejor simplemente bajándole la carga pues empieza a funcionar mejor o al final cuando se quede vacío lo que terminas sacando entonces hay muchas cositas así también Kubernetes te vas a tener herramientas por ejemplo para poner lo que se llama un sidecar como tú estás controlando las entradas y salidas por red tú puedes enchufarle algo a todos los POP automáticamente para monitorizar el tráfico de entrada y salida y puedes hacer una gráfica de toda la comunicación entre esos nodos o puedes prohibir ciertas cosas o puedes seguir ciertas estrategias dependiendo de como quieras que tú el ejecutado se haga en fin hay un montón de historias ya raras que te empiezas a meter y el tema de los de los custom resource pues defines cosas pues pipelines de integración continua o defines service mesh que son los de los los sidecar o define cualquier objeto nuevo que a ti se te ocurra que haga algo en el clúster lo programas tú lo metes en un container lo 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 defines como un custom un resource definition y ahora lo usas en Kubernetes y él hace las cosas ahí que tú le programas ¿sabes? y está disponible para todo el mundo y hay un mundo de cosas hay una galaxia de cosas bueno muy bien yo creo que nos hemos alargado bastante pero ha merecido muchísimo la pena me parece muy guapo muy bien muy bien si no hay ninguna cosilla más no sé cómo lo veis si parar porque bueno son las nueve alguno querrá salir también ya creo que se puede salir vámonos y otro bueno tendrá que estar con las familias y tal recordaros que bueno primero daros las gracias por por venir todos por participar ya sabéis que tenéis el Slack para proponer charlas propias que uno quiera dar o charlas que queráis que alguien la dé no hay que decir quién sino simplemente proponer me gustaría una charla de igual que yo he hecho antes ¿no? de ver esto pero bueno lanzarlo en cloud lanzar un docker en cloud y cosas así proponerlas por en general porque así podemos ir llenando ya sabéis que tenemos hasta mediados de junio de charlas pero bueno la idea es seguir para adelante no sabemos si seguirá el canal o seguirá si seguiría la comunidad después de todo el COVID nos seguirá pero bueno la idea es que podamos seguir compartiendo contenido y poco más recordaros que la semana que viene el martes tenemos como sabéis son todos los martes pero el martes que viene es un poquito más largo no sabemos si lo vamos a reestructurar y tenemos tres ¿cómo va? ¿cómo está enfocando la comunidad Node.js en la parte de internacionalización? os contaré cómo está haciendo el core de la gente de Node y tratando cómo evolucionar ¿cómo comenzar con Shooter? que lo hará Alberto y Web Compone Micro Frontend de Cone Stencil que lo hará Pablo entonces promete bastante y puede estar muy chulo así que por mi parte nada más de nuevo gracias a todos y si alguno quiere compartir alguno que se llama genial y si no pues cortamos y ya nos vemos la semana que viene que habrá más ganas muy bien buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!